Hola amigo nuevamente, tu brujo Marcos de León, aquí mostrando los verdaderos trabajos que hago yo. Son altares garantizados, donde yo me unto, si, procesos, convicción, solución y distinto a lo común. ¿Por qué digo distinto a lo común? Porque vengo con trabajos garantizados, 100% brujería real, 100% brujo colombiano, para lo que necesiten, venganzas, salamientos, tengo los mejores amarres gay, prosperidad, abundancia, que fluya el dinero, conmigo van a conseguir lo que quieran. Soy real, garantizado, aquí yo no vengo con cuentos, se van a dar cuenta siempre que miren mi trayectoria profesional, mis canales de YouTube, página web, en mis páginas de Facebook, Twitter, Instagram, se van a dar cuenta lo poderoso, garantizado y real que soy. Vean que no le estoy mintiendo, soy el brujo Marcos de León, brujo colombiano, deja el miedo y cambia tu vida.